Hola Kitty Maniacas, hagamos Pumpkin Pie. Primero, saquemos la pulpa de medio kilo de calabaza de castilla. Háganlo con una cuchara, es más sencillo. Después, ponemos a cocer la calabaza con un poco de canela. Colamos y machacamos. Es momento de incorporar la leche evaporada, media lata y dejamos reducir la mezcla. Vamos a poner canela al gusto, 4 cucharadas de azúcar mascabada, clavo molido al gusto y nuez moscada al gusto. Para darle esta sensación del Pumpkin Spice, hagamos la postra de nuestro spice. Vamos a moler galletas maría en el paquete de 160 gramos y vamos a derretir 225 gramos de mantequilla. Incorporamos hasta crear una masa un poco durita que vamos a poner en nuestros moldes previamente engrasados. Ahora es momento de aplanar muy muy bien para compactar. Tiene que quedar durito, vean. Chequen. Vamos a poner el relleno uniformemente y bien servido. Vamos a hornear a 180 grados por 25 minutos. Vean que deliciosas salieron. Se ven hermosas. Vamos a poner crema chantilly al gusto para darle este gran sabor y en verdad huele delicioso. Es momento de probar lo que hicimos. Mmm. No olviden dejar su like, síganme y compartan. Bye.